Sobre la ciudad, a luna de siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos la oscureta, y tu verdad ausente, exhausto y sin latido. El pasado mes de mayo, Ismael Serrano publicaba el que es su octavo disco de estudio, Todo empieza y todo acaba en ti. Un trabajo que resume todas sus influencias musicales, desde la de los cantautores españoles, como Autes, Rato, Sabina, hasta la de la nueva canción de autor anglosajona, como Damian Rice o Glenn Hansrad. Un nuevo trabajo en el que de nuevo las letras y la música nos devuelven a un Ismael Serrano inconfundible. Lleva mis pulmones, bueno.